Música Se me vienen muchas cosas a la cabeza Mi primer sueño era correr en auto No estábamos tan lejos porque mi viejo había corrido Y la experiencia de él contaba con eso Después cuando empecé a correr era llegar a una carrera Poder terminar, que me fue muy difícil completar una carrera en los inicios Después era estar adelante Y fui cumpliendo esas metas y la otra era ganar Y se nos venía esquivando, no teníamos a lo mejor la herramienta Y este fin de semana la teníamos Nos faltaba un poquito de suerte Y bueno, tuvimos todo Y todavía no lo puedo creer Y lo único que tengo son palabras de agradecimiento para la gente que me ayuda Los sponsors, mi familia Y toda esa gente que me da una gran mano Estoy más que feliz, súper contento Y vamos a seguir por este camino que es lo mejor que me pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!